Señor presidente, ¿piensa el Gobierno cumplir el acuerdo de investidura que firmó con compromiso hace cinco meses? Señor presidente del Gobierno. Presidenta, gracias, señor Baldubí, por sus preguntas. Evidentemente, sí. También es cierto que llevamos poco más de tres meses, cuatro meses al frente del Gobierno. Es verdad que hemos tenido que hacer frente a una tragedia inédita en España, en Europa y en el mundo, como es la pandemia del COVID-19. Y, en consecuencia, hemos tenido que ralentizar el cumplimiento de algunos de esos objetivos. Pero, evidentemente, la dirección de esos objetivos y de esos compromisos sigue vigente. Señor Baldubí Roda. Bueno, hemos vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad y hemos de mirar el futuro. Y el futuro de esta legislatura pasa, entre otras cosas, por la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Recordamos que aún estamos con los de Montoro y del PP y son especialmente dañinos para los valencianos. Y para la aprobación de los presupuestos generales y para muchos otros proyectos, probablemente, les harán falta cada voto, como le ocurrió en la investidura o con los fallidos presupuestos que presentaron. Le cuento esto porque hay un concepto que ustedes están poniendo en circulación con indisimulado entusiasmo. Geometría variable, que viene a ser como una promiscuidad política variable. Y en estas circunstancias excepcionales podemos entenderlo. Somos adultos y lo entendemos todo. Pero queremos saber si geometría variable va a implicar o implicará que ustedes van a cumplir los compromisos que firmaron con otros. Y no por nosotros, sino por lo que representa ese acuerdo que firmamos para cinco millones de valencianos que viven y trabajan en nuestra comunidad. Tenemos un acuerdo firmado que, en los puntos cruciales, no hace sino pedir que se cumpla la ley. Algo tan elemental como esto. Un nuevo sistema de financiación. Volvemos a la normalidad y, por tanto, tendremos que pensar en cumplir la ley. Nuevo sistema de financiación. Un pacto para que el Estado asuma el 50% de la dependencia. Ahora solo están pagando ustedes el 12% para proteger nuestra agricultura. Para que las inversiones en los próximos presupuestos generales del Estado estén en consonancia con nuestro peso demográfico. Que en la ampliación del puerto haya, se cumpla toda la normativa ambiental. Que la AP7 sea gratuita sin experimentos. En definitiva, normalidad. Por eso, ponemos fecha para reunirnos. Señor Sánchez, esta es la normalidad. Gracias, señor Valdubí. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, encantado de reunirnos con su grupo. Faltaría más. Y también de recuperar los hábitos y los debates políticos que teníamos antes de la explosión de esta pandemia. Pero también le digo, señoría, que a lo largo de estos meses tan intensos, donde hemos tenido que volcar muchos recursos políticos, materiales y, evidentemente, también de acción del Gobierno, hemos hecho mucho por la comunidad valenciana. En el acuerdo de investidura, por ejemplo, y usted ha hecho referencia a ello, pues incluía la cuestión del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda ha asumido el compromiso de remitir el primer esqueleto del nuevo sistema de financiación autonómica en el mes de noviembre, en sede parlamentaria. Se ha liberado la AP7, como usted bien ha recordado. No entiendo lo que quiere decir usted con lo de los experimentos. Se sigue trabajando en la ampliación del puerto de Valencia. Y, en fin, hemos estado presentes también en muchas de las cuestiones vinculadas con la comunidad valenciana, por ejemplo, y lo he dicho aquí para otras comunidades autónomas, por ejemplo, actualizando el importe de las entregas a cuenta del sistema de financiación. La comunidad valenciana obtuvo con ello 223,25 millones de euros. Se ha ofrecido anticipar hasta el 50% del importe de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al año 2018, es decir, 694,6 millones de euros para la comunidad valenciana. Y, gracias a las gestiones del Gobierno, la comunidad valenciana puede reprogramar 222 millones de euros de los fondos europeos no ejecutados, que ahora pasarán del 50 al 100% de financiación por la Unión Europea para todos los gastos vinculados con el COVID-19. Y, además, hemos puesto en marcha ese fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que beneficia a todas las comunidades autónomas y, en particular, también a la comunidad valenciana. En definitiva, no solamente estamos cumpliendo con lo acordado, sino que estamos haciendo mucho más de lo acordado.